Con la mirada puesta en la apertura, Plaza Colonia presentó este martes sus nuevas incorporaciones. Se trata de Emilio Ceballos, Gonzalo Camargo, Nicolás Alvarracín y Cristian Cebolla Rodríguez, quien ya se sumó a los entrenamientos. Recién hoy fue mi primer entrenamiento, estuvimos hablando de muchas cosas. Obviamente que tengo que trabajar en lo físico, porque bueno, después de mi salida de Peñarol estuve cansando la mente, estuve con mi familia, estuve en el campo y bueno, recién hoy pude ir a entrenar. Sobre la decisión de firmar con Plaza Colonia, el Cebolla dijo que fue una decisión que tomó con la familia. Porque bueno, todos saben que soy de Juan Lacaze, me queda muy cerquita. Con el chiqui ya más o menos lo veníamos manejando de antes con un amigo que tenemos en común, Santiago del Monte, que siempre bromeaba el jugo acá en la institución. Siempre quería que viniera Plaza y bueno, tuve un momento complicado con mi salida de Peñarol, que todos saben que no fue la mejor, no fue lo que yo quería. Pero bueno, este es un nuevo camino. Soy muy agradecido a las personas que me abrieron las puertas. La verdad, por suerte, tenemos el orgullo de poderlo disfrutar con nuestra camiseta. Y simplemente, nada de presión ni nada, simplemente hacer un buen campeonato. Sabemos que estamos tranquilos con el grupo y plantel que se ha armado. Y bueno, después esto fue el muchachos y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero no tenemos duda que primero que nada se va a armar un muy buen grupo. Y con el buen grupo vienen los resultados. Plaza Colonia realizó un reconocimiento a su plantel de tercera división por la obtención de su segundo campeonato uruguayo y remarcó la actuación de Roque Rodrigo Pérez, Martín Jordán, Agustín Pérez y Joaquín Wittmann, jugadores de formativas que ya están teniendo minutos en primera división. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias por ver el video.